Vos sabés que el mundo está dominado por una frase que dice, vos valés por lo que ganás, por lo que ganás en plata, vamos a desarrollar esta idea, vos valés por lo que ganás, vos te sentís así, que si no tenés un mango no valés nada, no, alerto, yo valgo, vamos a desarrollar este tema, acá estaba el powerpoint, prepárate, vamos a hacer un crecimiento de ideas, si vos valés por lo que ganás, la tentación existe, siempre existe la tentación de tomar los atajos, pero mirá por dónde viene la palabra atajos, viene porque el mundo dice, vos valés por lo que ganás, entonces vos estás, como diría Pablo Rossi, estás influenciado para buscar los atajos, pero te digo algo, esos atajos habitualmente te conducen a ningún lado interesante, ¿qué sería un atajo para hacerlo fácil? Me voy al casino, me voy, cuando vos te ofrecen un crucero con casino, escapale, cuando te ofrecen un crucero con casino, perdés y te amargás el viaje, hotel con casino, que estamos todos locos, generalmente los juegos de azar es el atajo más rápido, porque si a vos el mundo te está diciendo, valés por lo que ganás, buscas un atajo, buscas un negocio fraudulento, buscas algo, ah ya sé, no me digas nada, te haces político, eso es un atajo muy rápido, pero vamos a desarrollar el tema, el deseo, mirá que la palabra acá, el adjetivo, el deseo irrefrenable de rentabilidad inmediata, que frase mortal este, el deseo irrefrenable de rentabilidad inmediata, conducen a menudo a comportamientos poco éticos, es increíble, ¿no? porque el deseo irrefrenable conduce a comportamientos poco éticos, obvio, nadie puede tener 40 departamentos, 5 hoteles, 400 estancias, y tener toda la plata si no hay a menudo comportamientos poco éticos, por eso yo hablé de la política hoy, ¿no? yates, crucero, viajes interminables, todo eso es el tema que estamos desarrollando, si vos estás entusiasmado de buscar un atajo, pensalo dos veces, nada más, pensalo dos veces, todo lo bueno de la vida se cocina con esfuerzo y entrega, vos querés hacer esfuerzo, querés hacer entrega de tu tiempo, querés pagar un costo o buscas el atajo, el atajo a veces te puede salir bien, pones una empresa, le buscaste los dos primeros años, los tres, pum, hizo la empresa, se hizo las mejores ventas que podías haber pensado, pero atención con estos atajos, porque después, esa gente que yo mencioné, no pueden caminar tranquila, no pueden ir a ninguna playa de la Argentina, no pueden caminar tranquilamente por la calle Corriente, por la avenida de Mayo, no pueden caminar, o sea, que quedan encerradas en una jaula que no pueden salir, ¿por qué? porque, y cuando vos tratás de saltarte estas normas, estas normas, sigo acá, no sabés, no salís bien parado, no salís bien parado, siempre hay un costo, la inmediatez es uno de los grandes enemigos de la integridad, la integridad es lo que uno tiene por dentro, lleva la honradez, la honestidad, todo eso está perjudicado por la inmediatez, claro, vos te prometen cosas, te prometen que vas a ser millonario con el trading, y estás 20 horas, está bien, está bien, mientras vos ese atajo te mantenga con productividad, y no ocupado, porque una cosa es estar ocupado, mi querido suscriptor, la otra cosa es estar con productividad, o sea, ocupado o productivo, ocupado es aquel que todos los días hace lo mismo y no progresa, ve que sube, baja, pero el productivo es el que está estudiando y se está capacitando, por lo tanto acá dice, cuando algo crece como la espuma, como fueron los famosos bitcoins, que en un momento creció, y todo el mundo pensó que era millonario, hay que empezar a sospechar que está construido sobre materiales de barro, be careful, cuando vos ves que algo, un tipo te promete, un tipo que te sucedió en varias localidades de Gran Buenos Aires, de la provincia, gente que promete altas tasas de interés, si vos le prestas la plata, le prometo el 20% mensual, el 25% mensual, 30% mensual, y la gente, todo un pueblo cayó en eso, todo una ciudad, porque la gente lo que busca es, que yo no está mal, la inmediatez, busca lo que dice acá, siempre existe la tentación de tomar un atajo, y como el estafador sabe que la gente quiere buscar un atajo, estate atento porque te prometen, te prometen cosas que son ilusorias, a la primera cuota te entrego el auto, ¿qué auto te van a entregar a la primera cuota? No, a la segunda cuota tenés el auto adjudicado, ¿qué auto adjudicado? Lo que pasa es que vamos a desarrollar más el tema, cuidado con eso, no, el viaje, hay una agencia de turismo, ponemos una agencia de turismo, estafamos a mil personas, y después nos vamos, pero la agilada se tiene que dar cuenta con una frase que la aprendimos de chico nosotros, cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía, y si tenés otra, ponéla en el comentario, entonces, esta parte está terminada de acá, seguimos acá, siempre existe la tentación de tomar los atajos, y voy a hablar de los atajos, porque acá habla, que lo noté en mi PowerPoint manual, toda verdad ignorada, prepara su venganza, me gustó mucho esto, a veces la gente dice, ¿por qué me río de esto? porque yo, a mí me gusta hacer un show de esto, porque si es aburrido, si no, toda verdad ignorada, vamos a ver, vos te afanaste la secundaria, te afanaste la facultad, es una verdad ignorada, prepara su venganza, la venganza será terrible, como el programa de Adolina, ¿no? Quien la hace, casi siempre las paga, y si no las paga en la tierra, la divinidad, la va a hacer pagar, pero nadie se salva, en la ley de causa y efecto, la táctica del engaño, no suele tener vida eterna, vos podés engañar a un tipo, podés ir a un restaurante, con comida, con comida de mala calidad, podés engañar durante 6 meses, 7, después la verdad, la mentira tiene patas cortas, la gente te descubre, ponés una empresa fantasma, gente que, el otro día había una mujer que hacía de, de agente de la ANSES, ponía, daba certificados, hubo médicos, que sin el título, eso, la, estaban, atendiendo gente sin el título, eso tiene patas cortas, cuando uno, se salta a las normas, las leyes, y la ética moral, siempre deja perjudicados, a lo largo del camino, y en algún momento, la trampa, se destapa, y todo acabará saltando, y volando por los aires, por lo tanto, para terminar este mensaje, que así comenzaría el video, la ambición, sin paciencia, es peligrosa, ¿por qué la ambición sin paciencia, es peligrosa, y agachamos acá? Porque siempre existe la tentación, de ir por los atajos, en mi caso personal, o a veces me preguntan la gente, yo lo primero que hice, me, me destruí mi físico, pero los 24 años, me recibí de contador, que fue el primer título que tuve, con mucho sacrificio, muchísimo, muchísimo, viajar 8 horas, trabajar 8 horas, viajar 4, me pagaba la facultad privada, para poder tener un horario fijo, también, terminé destruido, la verdad, no sé si lo haría otra vez, ahí a la carrera de 6 años, trabajando 8 horas, pero había que hacerlo, pero no tomé el atajo, después, uno lo que hace, es buscar el negocio, la fuente de ingreso, que te permitan vivir mejor, por eso, yo le digo a la gente, buscalo tranquilo, no busque el atajo, salteándote la moral, salteándote las leyes, porque después se paga caro, hay una ley de causa y efecto, fundamental, vos haces algo, es decir, nadie se entera, el universo se enteró, y lo pagase, vos decís, Alberto, ¿quién se entera, si nadie me ve, que estoy afanando en el banco, que estoy afanando, no, no, se entera, se entera, olvidate, olvidate que lo pagás, alguien de la familia se te enferma, decís, ¿por qué se enferma? ¿qué hiciste antes? La ley de causa y efecto, entonces, como para cerrar esta parte, que quedó, quedó muy lindo, a los 20 años, tenés que equivocarte, comete errores, aprendé, no busque atajo, aprendé, a los 30 años, construye, siembra por las bases, siembra por las bases futuras, y a los 40, cosecha, disfruta, de eso, se trata, de disfrutar, este video tendría que pasarlo a los chicos, a la gente, para que aprendan, a que no, no, no crece fruto, sino plantar la semilla, no crece el fruto, sino plantar la semilla, en mi página, tenés, tenés cursos, y va a venir uno bárbaro, que no te digo el nombre todavía, porque está genial, primero tenés, el emprendedor exitoso, el marketing fundamental, y el tercero, el manejo de las finanzas, después está el combo especial, y a mí de corazón, el que me sirvió mucho, muchísimo, fue el curso de oratoria, porque aprendía, a improvisar, con la flor de la información, en el programación, me permitió conocer a la gente, y, grabar un video, no es fácil, yo le estoy hablando a la cámara, y, pero, tengo que hacer una teatralización, porque no sé realmente, quien me está escuchando, yo leo todos los comentarios, todos, hay algún comentario, me causó gracia, porque hay gente, hay uno que es negativo, y yo revisé, a ver los comentarios anteriores, y son todos iguales, porque hay, pero en este caso, el atajo sucedió, en la República Argentina, y en el mundo, con las moneditas, con el Bitcoin, todo el mundo, se quedó millonario, miles de dólares estaba, y se veía venir, cuando vos te prometen algo, y empezás como está acá, hay que, cuando algo crece, como la espuma, ojo, pensalo, nada más que lo pienses, y que lo medites, cuando alguien te promete un viaje, algo, y decís, que barato está sañendo esto, algo se esconde atrás, el otro está buscando el atajo, suscribite al canal, te lo agradezco mucho, si te suscribís, porque, yo te lo dije mil veces, a mí me llaman, denar conferencias, charlas, como esta, es una charla, cuando ven la cantidad de suscriptores, es así la vida, ¿qué vas a hacerle? a veces, hay gente que tiene, más suscriptores, o tiene menos, y eso, lo haces vos, dando el like, el like lo mira YouTube, me dijeron, yo mucho no entiendo, pero a mí me dijeron, decía la gente, el botón de gracia, abajo del video está, a veces la gente lo saltea, pero lo mismo, no pasa nada, y que tengas un lindo día, y que Dios te bendiga.